Bueno, estamos aquí con los chicos de Raking que, bueno, están en la presentación del disco doble pensado de Norina, invitado, ¿no?, aquí en Buenos Aires por primera vez, contarnos un poco cómo se siente, bueno, estar en otro lugar que no es San Luis y, bueno, acompañando a otra de las bandas como Norina. Venía a abrirle una banda al Roxy, sí, es como re grande para nosotros, la verdad que lo vivimos como una experiencia, digamos, más o menos única porque nunca pensamos que íbamos a venir a tocar al Roxy. La verdad que cuando nos dijeron que íbamos a tocar en el Roxy nos pusimos muy contentos a todos y la verdad que poder tocar acá y tener esta buena experiencia es una cosa, bueno, es una experiencia genial que, la verdad, me parece que la estamos disfrutando muchos y todos y cuando ya la noche la vamos a disfrutar mucho más. Estamos presentando algunos temas propios que tenemos y también un par de covers, vamos a hacer mitad y mitad covers y temas propios. La verdad que ahora estamos a full, estamos tocando en varios lados, y bueno, no, buenísimo, divertidísimo. Aparte, toda la oportunidad que te da tener un medio de difusión nacional como TN de rol del país. Y acá estamos con uno de los bateristas más chicos del país, se podría decir o no. ¿Hay otro más chico del país o no? Sí, debe haber porque no creo que sea el más chico, pero no sé. ¿Cómo es tu experiencia un poco, bueno, de estar acá en estos lugares que son tan emblemáticos, ¿no?, ¿no?, de rock. ¿Estás un poquito nervioso? Sí, más o menos. Es muy así copado porque cuando estás por tocar sentís mucha adrenalina y ves la gente que está más o menos así como copada. Y eso está muy bueno. Y la verdad esperamos algún día poder llegar a ser una de las bandas importantes de Buenos Buenos Aires, pero nos falta bastante. Muchas gracias.